Bien, arrancamos muy temprano, seis y media de la mañana, verificando que todos y cada uno de nuestros fiscales de mesa, fiscales generales y fiscales informáticos estén en sus respectivas escuelas. A las ocho de la mañana ya prácticamente la mayoría de las mesas se encontraban habilitadas y ahora, bueno, me acerqué hasta acá, hasta la escuela número 26, para poder votar. Toda la jornada electoral y democrática viene por el momento desarrollándose muy bien. Esperemos y vamos a trabajar para que así sea durante todo el transcurso del día. Y la verdad es que, bueno, muy importante porque no solamente se han presentado más del 80% de presidentes de mesa o de vicepresidentes de mesa, sino que también cada uno de los partidos y de los candidatos y candidatas que hoy van a tener la posibilidad de ser elegidos, cuenta con fiscales particulares que garantizan, obviamente, custodiar los votos de toda la ciudadanía. Ministra, ¿cuáles son las expectativas para la jornada del día de hoy? Bueno, la verdad es que muy buena. Nosotros estamos muy entusiasmados, muy contentos. Creo que lo más importante es que hoy podamos todos disfrutar de una jornada democrática, que podamos depositar en las urnas nuestros sueños, nuestras esperanzas. Y bueno, ojalá podamos fundamentalmente tener una jornada ejemplar. La provincia del Chaco siempre ha demostrado un gran compromiso con la democracia, con una participación electoral muy importante. Esperemos que hoy la participación sea realmente superior a lo que ha sido en las PASO. Creemos que vamos a estar muy por arriba del 70% de participación electoral. También en el resto de la provincia todo viene desarrollándose con mucha normalidad, con las mesas habilitadas y la gente ya desde muy temprano yendo y concurriendo a votar, fundamentalmente en los barrios. Creo que eso es muy importante y bueno, ya a partir de las 18 horas vamos a estar trabajando en la carga de los datos del escrutinio provisorio. ¿Cómo va a ser su forma a medida de hoy? A partir de ahora comenzamos a recorrer distintas escuelas, distintos barrios y bueno, a disposición para también asistir y acompañar a todos nuestros militantes y a todos los fiscales de mesa y fiscales generales que hoy están custodiando nuestros votos y que también están velando para que sea una jornada democrática ejemplar.